hola gente soy pokifunchie y en el día de hoy vamos a abrir una cajita bastante pero bastante especiales chicos tenemos la cajita colección poder de relevos de nuestro amigo umbreon y nuestro amigo darkrey chicos cajita la verdad que fantástica es un pack que trae ojo una carta jumbo que también está como carta normal tenemos un carracosta tenemos un ibi y tenemos también un espion y deoxys gx relevos y además no contesto con todas las cartas que salen viene con 1 2 3 4 5 6 y 7 y 8 sobrecitos así que chicos vamos a comenzar con esta apertura vale ahí están las cartas vamos a ver cómo abrimos esto porque estas cajitas no tan no tan nuevas no tienen el abre espacio que tienen las cajas de ahora ahí están las cartas vamos a primero dejar esto a un lado ojo espada y escudo mentes unidas luz prohibida tenemos sol y luna base set vínculos indestructibles tenemos sol y luna al borde guardianes otra de espada y escudo base set y finalmente tenemos truenos perdidos de sol y luna ok carta jumbo tremenda ese darkrey y ese umbreon ah chicos por cierto codiguito para el más rápido el más rápido y amigo no sólo tenemos esas cartitas que les mostré sino que también tenemos promocionales tenemos alifian a glasson y tenemos a rey guigas y es holo está guapo también y comenzamos con las cartitas tochas primero la carta que yo encuentro que es más bonita de este set el ibi muy guapo tenemos espion y de oxys y x relevos una carta también muy guapa tenemos también a carra costa gx la verdad yo no encuentro mucho sentido que esté esta carta acá en este set pero está ahí de regalo está bien me gusta y tenemos la cartita tamaño normal de umbreon y dark grey gx que para mí es la más guapa me refiero a que hay dos sets iguales pero que la jumbo cambia una jumbo es de de oxys y espion y esta es de dark grey y hombre la verdad es que me gusta muchísimo más esta vamos por los sobres primer sobre uno dos tres cuatro el ojo que todo lo ve energía psíquica double way flick porque chico jumper que guapo el diseño de este cry muy pero que muy guapo tenemos a kufan balto y sal and it como carta rivers tenemos a stonefisk de galar ok y tenemos a turtonator como carta rara vale empezamos tibios 1 2 3 4 energía metal tenemos a hitman chan super mal line on de galar es no lo que se alber mawai mawai tenemos a ponita de galar pongan ahí en los comentarios que les parece más bonito el ponita original o el de galar a mí me gusta más el original eh tenemos como carta rivers a roselia y carta rara y carta rara un nocturne ok seguimos sin nada tocho 1 2 3 4 energía siniestra tenemos a pincer a los reclutas del team school metapod metapod oh de plastilina yo creo que si eh tenemos a mariani roguenrola que es uno de estos pokémons bastante rarunos como yeudu por ejemplo ratatada lola que me parece que su diseño es más bonito que el de lo original eh tenemos a chinchou a paras como carta rivers tenemos a corso la guapísimo y carta rara eh sol galeo creo que es tercera vez que tenemos a sol galeo eh sol galeo gx 1 2 3 y 4 energía agua tenemos a chatot muy guapo radar electromagnético tenemos a frogair a tentacool que guapo aaron aaron sans drill muy guapo también eh ghastly tangela como carta rivers tenemos a un butterfly muy guapo y carta rara un salazle un salazle no tuvimos suerte aquí pero tampoco está mal 1 2 3 4 energía metal tenemos a tyrant pokemon que pasa desapercibido eh me gusta bastante unidad 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 a esto no los conozco eh probablemente son de ultrasol y ultraluna que no me lo pasé por completo tengo que pasármelo por completo eh a maura ok de un pide gumi y scatterbook está tiernito eh muy tierno eh tenemos a bird might pancham un flow como carta reyes si quiere enfocar está como con un peinado especial eh ok carta rara un klawitzer ok no suerte vamos por la siguiente 1 2 3 y 4 energía lucha magneton beaveral dowblade tenemos a grimer de alola les gusta más el de alola o el original a mi totalmente el original kutzhut carrablast tenemos a honedge está bonito este pikachu eh está guapo eh está guapo eh está guapo eh uuuu reverse no ivern y carta rara un drapeon no es holo no es gx pero está bueno bastante bonito uno dos tres cuatro energía hoja macho levantando ahí una pedazo de roca tenemos loto energía jacamo tentacle la feyri la feyri barbox carvana uuuu no se ustedes pero yo la encuentro hermosa fletching eh talonflame nuestro amigo destructor de pokemon en pokemon unite y carta rara eh mimikyu holográfico está muy guapo el holográfico eh me gusta bastante ojito eh muy bonita carta eh último sobre uno dos tres cuatro energía psíquica tenemos a Gogot Leche Mumu Amuleto Hada ok no conocía estas cartas Kupchu Diglett Degrar con su mechón de pelo ahí deje de galar es de alola eh perdón perdón tenemos a Natu uuuu que bonito el chicorita está guapo Pastirisu debe ser de plastilina eh yo creo que si eh eeeh Celebi Prisma lamentablemente también lo tengo nooo pero amigo porque me salen repetidas esta hermosa guapísimo el Celebi Prisma y última carta tenemos a los Unown vale me gusta no está mal vamos a hacer el recuento de siempre como cartas raras chicos tenemos a los no un drapeon klawitzer salasle nocturne y turtonator como cartas rears tenemos a talon flame no hay ver un flow bater free por sola roselia y stone fist de galar como holográfico tenemos a nuestro amigo mini q muy guapo como carta prisma tenemos a nuestro amigo se levi se levi que además salió en su sobre ojito como cartas gx tenemos a sol galeo gx que ya es tercera vez que nos sale obviamente antes no ha salido en diferentes aperturas y chicos las promos están aquí tenemos al y fan tenemos a glaseon y tenemos un holo de rey gigas muy guapo ombreon y dark kray gx jumbo carra costa promo porque venía acá nadie lo entiende tenemos la misma carta que tenemos abajo ombreon y dark kray gx relevo tenemos también a espion y de oxys relevo gx y la más bonita para mí a nuestro amigo y vi así que chicos me ha encantado esta apertura esta cajita está muy guapa y ya por lo que salía afuera ya valía la pena la verdad chicos así que comenten ahí en la cajita de los comentarios que les ha parecido esta apertura yo soy poquifanchi y nos vemos en el siguiente vídeo para youtube chao chao